Bueno mi gente, una caminata por la playa después de la tormenta nos ayuda a recargar las baterías aun cuando el mar está un poquito agitado se está acercando, se está acercando sigue teniendo su belleza ha perdido un poco la sur porque el agua que baja de los ríos lo pone medio brown el agua al desembocar en el mar pero sigue siendo parte de ese enigma de esa cosa tan bonita no se como describir lo que es cuando uno camina aquí en la playa y uno siente el sonido de las olas la brisa, las aves, los diferentes animales todo lo que compone el océano, la arena y las costas siempre tienen esa magia de darnos ese toquecito que necesitamos para salir de la rutina y comenzar a recargar baterías así que si usted pasó la tormenta como yo que la estoy pasando y todavía sigue pasando la tormenta pero esos son otros 20 pesos cada uno de nosotros tenemos nuestras tormentas que sobrevivir y sobrellevar así que si usted está sobrellevando una carga, una tormenta no se desanime váyase un ratito a la playa respire el aire profundo, limpio y ya usted va a ver como las ideas surgen y las soluciones aparecen así que no se desanime siga adelante y haga como yo en momentos difíciles váyase un rato para la playa bye bye